¡Bienvenidos todos a mi último Proyecto Español! ¡Cállate! Hoy hablaremos de alimentos, sus nutrientes, ejercicio y cómo afectan su salud. Por lo tanto, ¡vamos a empezar! Las frutas y verduras son importantes para tu cuerpo. Tienen vitaminas y minerales como el hierro y las vitaminas A, B y C. No te detengas en una dieta saludable. También tienes que hacer ejercicio. El ejercicio mantiene tus músculos en forma y tonificado. Lo más importante es que mantiene el corazón saludable y alivia el estrés y libera endorfinas y dopamina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!